Suelta, suelta el cuerpo que le estas pidiendo Echale Ricky, muévelo Ricky, muévelo Ricky No te descanses Ricky, no te descanses Ricky Y quieres seguir bailando Y vamos a hacer música mi gente Suelta el de pura cumia por ahí O quebradita el sonido por ahí Lo que tu quieras Ender Ahí pasaba Chaviza que mozo me dice Eso dando la vueltecita, la vueltecita Que se contagie todo el público Y nos vamos con más música para que la sigan gozando Que sigan divirtiendo esta noche Esa que es su fiesta carnaval de mozón 2013 Y esta vamos, oye, pero así, así, como Y esta empieza Oscar Cuando te miro para ti nos va a dar mi corazón Y los de amor y de pasión que van directo a tu corazón Y que se tira dentro de mi todo el cariño que explota en ti Dispara mi corazón Dispara y es por tu amor Y este es para recordar a los 7 latinos